Hola, soy Isabel Elena Sucre Márquez, talento infantil del Estado de Monagas. Les presento a Cinex. Hola, soy Lorena Yauca. La Fundación Cine Independiente de Monagas en Crecimiento nace con el fin de proyectar a los nuevos talentos cinematográficos del Estado de Monagas. Y artistas nacionales e internacionales se unen a esta gran labor. Les habla Milena Santander.